Suspiro. Ojalá hubiera un juego donde el protagonista sea un tipo italiano con problemas de ansiedad. Sin contar Luigi's Mansion. Pero eso no existe. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y como el fan asqueroso de Sonic que soy, cada año checo el evento conocido como SAGE, el cual es un evento de fans de Sonic y otros, donde hacen hacks y fangates. Y hasta ahora, algunos desarrolladores independientes deciden presentar sus proyectos originales, entre ellos el individuo en pantalla, el cual mostró Pizza Tower. Un poco primitivo comparado con el juego final, pero me encantó. Eso y tenía el mejor personaje de la historia de la ficción, Snake. Cualquier parecido con algún otro roedor veloz es mera coincidencia. En Pizza Tower jugamos como Pepino Spaghetti, dueño de un restaurante al cual no le está yendo muy bien económicamente. Pero aparece Pizza Face, una pizza voladora gigante que quiere destruir el restaurante de Pepino, así que la misión de nuestro héroe es subir a la cima de la torre y detener a Pizza Face rompiéndole todo lo que se llama cara. La forma en la que avanzas en este juego es bastante simple. Subes de piso a piso de la torre, con cada piso teniendo 4 niveles normales y un jefe. Hablemos un poco de cómo funciona un nivel normal. En cada nivel hay 6 coleccionables, 5 de los cuales son ingredientes, los cuales estoy completamente seguro de que el internet trató con decencia y respeto. Cada uno te da 10 dólares los cuales se pueden usar para desbloquear a los jefes de su respectivo piso. Pero pánico. Dijiste que eran 6 coleccionables. ¿Cuál es el sexto? Buena observación, niño imbécil. XD El sexto coleccionable sería el otro mejor personaje de la historia. ¡Jeroem! El cual te abre una puerta a un cuartito con un platillo, el cual es diferente a cada nivel, y te da puntos extra. Luego hablaré más de los rankings y los puntos y todas esas cosas. No te preocupes, baby girl. Pero pánico. Dijiste que esto es lo más cercano a Wario Land 5 que tenemos. ¿Qué tiene de Wario Land este juego? Buena pregunta, desperdicio de aire. L.O.L. Si son gente de cultura, recordarán que en Wario Land 4... Y Shake It... Al llegar al final de un nivel, pasa esto. Donde se activa una cuenta regresiva que te pide regresar al inicio del nivel. Entonces Pizzatower también tiene esto. Exactamente, niño prodigio. ¡Pixt! 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 Pero creo que funciona mejor en Pizzatower. Por el simple hecho de que nuestro amiguito Pepino es más rápido y ágil que Wario. La sensación de desesperación y adrenalina es más efectiva. Un ejemplo sería que mientras Wario en estas secciones de escape se siente como... Jeje, hola, soy Wario. Ábranse, ¿por qué voy a pasar? Mientras que con Pepino es más como... ¡Por favor! ¡Llamen a la policía! ¡Me están matando! Pero si eres un demente mansoquista sin instinto de supervivencia, al volver al principio puedes volver a dar otra vuelta del final al principio, lo que se conoce como Lab 2. Realmente no es necesario hacer esto, pero te da derecho a presumir lo chévere que eres. Ahora hablaré de los niveles en sí. Como sería un poco tedioso suponerme a hablar de cada nivel uno por uno, hablaré de mis favoritos y los jefes de su respectivo piso. Este es el primer nivel y por lo tanto uno de los más importantes, ya que nos permite acostumbrarnos a cómo funciona el resto de niveles y eso deja una excelente primera impresión. Adoro esta criatura. No tenemos ni una línea de diólogo de este güey, pero entendemos a la perfección como es él. Un artista vanidoso y confiado, ocultando a un chiquitín inseguro. O solo un pendejo, lo que prefieran interpretar. Este nivel es chévere. Realmente no hay mucho que lo haga destacar, simplemente es divertido. Eso y tiene una buena referencia a Wario Dance. Adoro este nivel. Aparte de la temática western, también es uno de los niveles que poseen una prueba de velocidad antes del pizza time. Con este caballo retándote a una carrera por los ingredientes. Realmente no hay mucho de qué hablar sobre este nivel. Solo que tiene un gimmick de golf que también es una referencia a los Wario Dance. Eso y nos dio esta cosa. Esta cosa propaga enfermedades. No sé cuáles, pero lo hace. Este homúnculo, el cual es una referencia a la mascota de Dominos de los ochentas y noventas, es la criatura más chistosa en la historia de la creación. No entienden mucho que la gente, yo incluido, adora a esta criatura. Tanto que hasta se convirtió en un personaje jugable. Aparte del montón de cerditos chistosos que tiene el nivel, este nivel destaca por el hecho de que nuestros héroes son arrestados, permitiéndote jugar como los seres más sexys del multiverso, Gustavo y Brick. Adoro estas criaturas. Esta copia éldrica de Pepino, probablemente tenga una razón de existir explicada en el extenso lore de Pizza Tower, pero está bonito así que no importa. Eso y el noise es su depredador natural. Este nivel me gusta por una razón similar a Fast Food Saloon, está haciendo de que pone a prueba tu velocidad y tus habilidades. En este caso sería tratar de evitar que estas alarmas suenen alertando a estas criaturas. Bueno, sé que son animatrónicos en un ambiente tétrico, pero eso no significa que sea una referencia a Five Nights at Freddy's. Creo que eso te explica el por qué me gusta este nivel. Este, este es el nivel de Pizza Tower, la prueba final antes de enfrentarte a Pizza Face. Todo el nivel está contra el log, un ejército de enemigos, entre ellos más fecha pepinos, explosiones, armas y estrés. Y si eres un demente, puedes tratar de obtener el lujoso rango P. Eso me sirve para pasar a hablar rápido sobre los rangos. Básicamente, estas son las calificaciones que puedes obtener al terminar un nivel, dependiendo de los puntos que tienes. Estas pueden ser una D, C, B, A, S, y el legendario rango P. ¿Y cuál obtenemos manteniendo esta barrita de combo? La cual se mantiene obteniendo puntos y derrotando enemigos. Obteniendo los cinco ingredientes y la comida de Jerome. Encontrar y completar tres secciones secretas en cada nivel. Y finalmente, hacer las dos vueltas de regreso al principio de cada nivel. Si haces todo eso, obtendrás el rango P. Realmente no lo necesitas, pero te da derecho de presumir lo vergudo que estás. O verguda, aquí no juzgamos. Bueno, pues ahora pondré mi música favorita del juego. Si quieres saltarte a esta parte, pues ve este momento en pantalla. Bye bye. Chau. 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 ¡Gracias por ver! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Se terminó. Solo una cosa por hacer. Solo tienes que escapar de la torre mientras se derrumba. Mientras todos los enemigos, minics y esta cosa te tratan de detener. Y todo mientras suena este temazo. Y al fin, lo lograste. Pixar Tower fue completado. ¿Qué más puedo decir? Si tuviera que levantar una queja, diría tal vez que cuando jugué al juego por primera vez tenía problemas de lag y muchos frames se perdían. Pero desde entonces ya fue actualizado. Me tardé mucho haciendo este video. Pixar Tower es una obra maestra. Y si por alguna razón no me creen, este era el tiempo que tenía en el juego cuando empecé a trabajar en la versión original de este video. Y este es mi tiempo actual. Sí, no salgo mucho. Y cambia la temática de pizza por dulces. Se ve chido. Hay algunas demos que han salido de forma oficial. Y algunas filtradas. Que pueden probar. Aunque también está este otro juego que todavía no sale que se ve hermoso. Llamado Anton Blast. También inspirado por los Wario Land. Pero con una actitud de un tono más agresivo. O sea, mientras los respectivos tonos de Wario Land y Pixar Tower son. ¡Abranse! Anton Blast es más como. ¡I'm about to sing the song! ¡Move it! Y de hecho, durante la producción de este video, salió una demo en Nintendo Switch. Así que si lo quieren probar, ahí tienen esa opción. Bueno, eso es todo lo que quería decir. Ah, ¿y se acuerdan de Mort the Chicken? El clásico de PlayStation 1. Pues ahí está. Hola, Mort. Pero también podrían jugar Super Monkey Ball Banana Rumble. El primer juego completamente nuevo de la saga en 10 años. Y si no lo juegas, Satanás te jalará las patas. Y si no lo juegas, Satanás te jalará las patas. Supongo que podrían decir que Pizza Tower es chévere.